Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de LatinStakePulse. En el video de hoy vamos a estar viendo Dedium. Acá estamos en la página de Twitter de Dedium Network y esto es computación de placas de video descentralizado. Es una red de cómputo de placas de video descentralizado en Cardano, Rendering 3D, Machine Learning e Inteligencia Artificial. Monetizá cuando tu placa de video no está siendo utilizada y ganá el token de ellos, Dedi. Esto es interesante, se unieron en marzo de 2024, así que es bastante reciente. Pero bueno, por si no sabían, las placas de video son las que tanto se utilizan para minar, por ejemplo, bueno, antes Ethereum cuando era prueba de trabajo, se utilizaban placas de video. Después hubo una época antes de que salieran las Asic Miners, que son estas computadoras especiales para minar Bitcoin. Bueno, primero se minaba con CPU y después con placa de video, porque son mucho más poderosas para realizar este tipo de cálculos que las CPU en sí. Y entonces también se utilizan las placas de video para lo que es entrenar inteligencia artificial, aunque ahora Nvidia está desarrollando un chip específico para eso. Pero bueno, hay mucha gente que tiene placa de videos en sus casas, en sus computadoras. Entonces la idea es que si uno no lo está utilizando, puedas monetizar ese poder de cómputo y ganar esta recompensa en este token. Aquí tenemos un post, es del 10 de abril. Dice que la computación cloud está posicionada para un gran crecimiento con una proyección de ingresos de 1,5 billones para 2030. O esto serían en realidad 1,554 billones para 2030. Entonces esto es promocedor para la innovación digital, desde el almacenamiento cloud, es como Iagon que vimos en este canal, a también para lo que es gaming, o sea videojuegos. Las posibilidades son infinitas, un ITE para tomar una parte de este mercado que se expande. Entonces bueno, hashtag de pin, que es esta idea de decentralized physical infrastructure. O sea, infraestructura física descentralizada. Entonces acá estamos en la página de Dium.io. Entonces hay un white paper que ahora lo vamos a ver. Después dice nuestra misión es empoderar a los individuos para que puedan utilizar sus placas de videos cuando no están siendo usadas, democratizando el mercado de placas de videos y ganando recompensas. Esto resulta en costos más bajos para los desarrolladores, usuarios comerciales y creadores, incentivando un ambiente que lleve adelante la innovación. Entonces después tenemos componentes de Dium, una infraestructura de multicapas para mejorar la seguridad y rendimiento óptimo. Tenemos un nodo, el nodo contribuye los recursos de la plaga de video, permitiendo la computación descentralizada. Después tenemos contratos inteligentes, aseguran el pago seguro, o el procesamiento de pagos seguro, y garantiza que se adhiera a los términos de pago. Después la red Dium aloja tareas, encripta datos, y asegura procesos de computación seguros y eficientes. Después tenemos otro Beto Node.io. Esto asegura el compliance, o sea, seguir las reglas, las leyes, con las preferencias de los clientes y los requerimientos. Así que esto no sé si significa, no sé qué significa Beto. No sé si es otro nodo, a uno le llaman, no sé, nodo GPU y al otro Beto Nodo, pero no sé si es algo externo. Después tenemos por qué de Dium. Escalable, costo efectivo y ganar recompensas y mucho más. Privacidad, protocolo de encriptación robusta para proteger la privacidad y la confidencialidad del usuario. Escalable, infraestructura escalable para acomodar crecimiento, demanda de crecimiento computacional. Costo efectivo, maximiza la salida computacional mientras minimiza los gastos operativos. Ser recompensado, ganar Dedi como recompensa si recibir una porción de lo que uno gasta de vuelta. No sé a qué se refiere con eso. O sea, será lo que uno gasta de electricidad, ¿no? Porque, o sea, la cosa es que si uno tiene una placa de video, ¿no? Si alguna vez uno minó alguna criptomoneda, las placas de video corren al 100%. Y esto también genera que se terminen gastando y rompiendo más temprano, porque normalmente uno no tiene la placa de video corriendo al 100% todo el día, ¿no? Todos los días. Después tenemos una API para manejo y alocación de recursos de placa de video. Placa de video trabajando, monetiza los recursos de tu placa de video que están en desuso. Un SDK, que es como un set de herramientas para construir aplicaciones personalizadas y soluciones. Y seguridad, mecanismo de seguridad multicapas. Entonces, construido para desarrolladores, confiado por empresas. Aquí tenemos el API y el SDK. El SDK, mejora tus aplicaciones comerciales con el API de Dedium y el SDK, permitiendo una integración sencilla, sería, de recursos computacionales descentralizados, para mejorar el rendimiento y la escalabilidad. Proceso de desarrollos fáciles o simples, y desbloquea nuevas posibilidades para innovación en proyectos. Bueno, acá tenemos un caso de uso. Instacart. Dice que Ray, no sé si será un nombre propio, y la computación distribuida revolucionó el procesamiento de información, logrando velocidades 12 veces más rápidas y procesando 100 veces más información, mientras se cortan costos operativos significantemente. 100x de más información procesada y 12x de tiempos más rápidos. No sé, parece ser una empresa que uno hace compras online, parece. Bueno, después tenemos información sobre el token. 250 millones de token Deddy. El circulante inicial son 100 millones. Recompensas para la comunidad 50. Recompensas para nodos 75. Y el tesoro sería en 25. Luego tenemos la hoja de ruta. Entre el segundo y cuarto trimestre de 2024. Esto es el desarrollo del núcleo de los nodos, no sé qué, soul nodes. O sea, nodos solos, ¿sería? Del primer trimestre al tercer trimestre de 2025. Implementación de Ray. No, así que no es un nombre propio. Pero no sé a qué se refiere. Testing, auditoría y lanzamiento oficial. O sea, que es recién para finales de 2025. Porque el Q4, último trimestre de 2025, sería optimización y escalabilidad. Y 2026, implementación de protocolo de gobernanza descentralizado. Así que hasta el año que viene, final del año que viene, no vamos a tener, en realidad, mucho para analizar. Pero bueno, como acaba de salir, lo vi de casualidad en Twitter, se los quería mostrar. Porque es como otro proyecto de D-PIN. Esta palabra que está de moda. Yo escribí un artículo en Adapulse, si les interesa. Pero no, es recién para el año que viene. Entonces, ¿estás listo para convertirte en un nodo? Un nodo simple sería utilizar tu placa de video que no estás usando. Monetizar tu placa de video. Ganar el token de D-EDI. Promover la descentralización de la tecnología. Y después comercial, sería ofrecer estos store nodes. Monetizar infraestructura de placa de video. Optimizar tu infraestructura. El retorno de inversiones de infraestructura. Mientras uno retiene la flexibilidad para usarlo cuando lo necesita. Reducir el impacto medioambiental. Y construir la sustentabilidad de redes descentralizadas. Y disfrutar de cero tarifas. Así que supongo que comercial sería, ¿no? Si uno tiene como una granja de placa de video. No sé, tal vez alguien que minaba Ethereum pasó a minar Ergo. Y, no sé, si en algún momento tiene alguna placa que tal vez no le sirve. Lo puede utilizar para esto. Bueno, este es el white paper. Tiene 10 páginas. Versión 1. Ah, lo que sí, el que iba a mencionar. Es que no tenemos quién está detrás, ¿no? De esto. ¿Quién es el equipo sería? Eso para mí siempre es como una señal de alerta. Porque aunque sean anónimos. O sea, si es un alias. O alguien que igual, no sé, tiene un perfil de GitHub. O algo que uno pueda comprobar, ¿no? Que es idóneo. Que tiene las capacidades para llevar a un proyecto de esta magnitud adelante. En este caso no tenemos nada sobre el equipo. Así que eso sí es una señal de alerta para tener en cuenta. Porque, bueno, acá en el white paper tampoco dice quién es el autor. Pero, bueno, el resumen dice que Dedium es una red descentralizada de nodos para ofrecer acceso a recursos de placa de videos. Para un gran rango de tareas computacionales. Utilizando el potencial de las placa de videos sin usar. Incluyendo la de los gamers y mineros a cambio de tokens Dedium. Dedium apunta a democratizar el acceso a recursos computacionales. O sea, de placa de videos. Y desbloquear nuevas posibilidades para cómputo descentralizado. Después tenemos, bueno, misión. Eso ya lo vimos. Casos de uso. Inteligencia artificial. Entrenamiento de inteligencia artificial. Machine learning. Rendering 3D. Computación científica. Eso sí. Eso es interesante. Yo recuerdo cuando fue lo de la pandemia. Había, todavía debe estar. Que se llamaba folding algo. Que era aportar tu poder de cómputo para lo que es procesamiento de algo de biología. No sé. Claramente no es mi ámbito de conocimiento, ¿no? Pero estaba bueno. Uno podía aportar tu... No me acuerdo si era la placa de videos. Me parece que era la CPU igual. Que era para doblar. Sería, ¿no? Folding proteínas, creo que era. Dice que las capacidades de Dedium se demuestran por Instacart. Que utiliza cómputo capacidad y cómputo paralelo a través de Ray. Dice que es un framework que Dedium va a utilizar. Así que se nota que es algo que ya existe. El resultado fue 100 veces más de datos procesados. Y logrando velocidades 12 veces más rápidas que métodos tradicionales. Después tenemos precio. Dedium adopta un modelo de precio dinámico. Que se ajusta a base del uso de la red. Asegurando recursos justos y eficientes. Alocación de recursos justos y eficientes. Entonces, la estructura de precio resuelve o está relacionada con el concepto de OctaneBench Hour. OveHour. No sé qué es. Lo cual es una unidad de medida basado en el rendering de placa de videos de OctaneBench. Sí, Octane lo conozco. Es un software de render 3D. Que parece ser desarrollado por Otoi OctaneBench. No sé si es un nombre de Aya. Un nombre propio. Sirve para estandarizar herramientas para analizar el poder de cómputo o el poder de la placa de video. Aquí tenemos esto. El BetoNode. Dice que Dedium utiliza BetoNode. Debe ser algo que ya existe, supongo. Para ver o para administrar la salud y el rendimiento de los nodos participantes. Por lo tanto, asegurando el delivery, o sea, el envío de un servicio de alta calidad de los consumidores. El nodo Beto monitoría constantemente métricas de rendimiento de todos los nodos dentro de la red. Llevando adelante chequeos para verificar que sigan las reglas y los requerimientos estándares de los clientes. Una de las responsabilidades primarias del nodo Beto es detectar cualquier instancia de inactividad o de bajo rendimiento entre los nodos participantes. Entonces, en el evento que un nodo esté inactivo o falle para llegar a los rendimientos esperados, el nodo Beto tiene la autoridad para iniciar el reemplazo del proceso o para iniciar el proceso de reemplazo. Este proceso involucra identificar y reemplazar los nodos que no están siguiendo las reglas con una alternativa, por lo tanto, manteniendo la integridad y eficiencia de la ejecución del proceso. Bueno, esto es más técnico, que tenemos la estructura. Esto es el rey esto, que se nota que es algo que ya existe. Después tenemos sobre el token, la hoja de ruta, que ya lo vimos. O sea que acá, en el tercer trimestre de 2025, donde tienen la fase 4, que es el lanzamiento oficial. Así que, de nuevo, sería casi fin del año que viene. Y bueno, después no hay mucho más. Esto es más técnico, si les interesa, lo pueden ver. Así que, bueno, de nuevo es bastante verde, pero lo vi de casualidad, me ha parecido que era interesante. Ya existe el proyecto de esta naturaleza, ¿no? En Ethereum hay varios. Hay una que se llama Render, que es básicamente esto. Y bueno, le está yendo bastante bien. Por lo menos hay mucho hype, ¿no? Por el token. La verdad no sé si los fundamentos están o no, pero bueno, el mercado parece ser que le gusta en estas ideas. Y esta es la primera implementación de esta idea, ¿no? Apuntado a placa de video para render y entrenar inteligencia artificial en la blockchain de Cardano. Por eso se los quería mostrar. Así que bueno, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like, suscríbanse, síganme en las redes y nos vemos la próxima. ¡Gracias!